¡Habla Chus! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, a lo largo de los días he recibido muchas notificaciones, muchas preguntas y de algunas personas que dicen que le están negando los portales o que por el otro lado no saben si su portal le va a aceptar o que se está demorando demasiados días para recibir una respuesta. Bueno, el día de hoy lo que quiero hacer es leer la guía que utilizan los agentes de OPR para aceptar o negar las que son las propuestas para que te des cuenta más o menos si las propuestas que tú has enviado podrían aceptarse o por el lado contrario saber qué propuestas tendrías que enviar. Así que vamos a leerlas y un ratito que me pongo cómodo. Bien, la primera es Maquinaria Arlico, la antigua Rústica. Esta tiene lo que es la acción de rechazar, el voto se hace para rechazos de una estrella y dice, se rechaza si es una propiedad residencial privada o una lanja. Se acepta si está en una exhibición en un parque público o museo y es visualmente único o histórico. Esto es lo que se ve más en Parque de la Amistad creo que hay dos carretas y los usan como que maceta, pero es una exhibición así que sí se podría dar que los declaran y es portal. Lo malo es que como están muy cerca de otros portales de esta manera lo van a negar por lo que es la proximidad. Ah, cierto, antes que se me olvide. La proximidad de portales de lo que Niantic maneja es de 20 a 40 metros más o menos. Significa que si está a 20 metros te lo pueden rechazar como también aceptar. No significa que lo tienes que declarar a 40. Ese es el rango que manejan. A veces te aceptan 30, 21, 25, 29, pero es ese rango que aceptan para que esté cerca de un portal. Si está todavía mucho más lejos la distancia no va a ser un problema. Continuando. Signo de apartamento o desarrollo. Se rechaza. A menos que sea histórica o tenga algún significado. Caír, no sé qué sea. Monumento de pierna apilada. Aceptar. Se acepta si es significativo en tamaño, único y cumple con los otros criterios en términos de ser accesible al público y de acceso seguro. Encaja bajo el criterio de aventuras turísticas. Los cementerios. Se rechazan. Rechazan menos que el cementerio sea histórico o tenga un significado especial de la comunidad. Ver las pautas para lápidas y marcadores. Esto hay que comentar que, si bien es cierto, fuera de las capitales o de las grandes ciudades, los cementerios son algo muy significativo para los pueblos. No es simplemente un lugar donde ocultan, perdón, donde entierran a sus seres queridos. Es más bien, sean, bueno, sí, entierran a sus seres queridos, pero también cogen las antiguas costumbres de las culturas que se pierden mucho en las grandes ciudades. Señal de ciudad o calle. Estas se rechazan. Rechazan señales de calle regulares, signos de ciudades que no tienen importancia histórica. O sea, básicamente la mayoría. Equipo para hacer ejercicio. Aceptar. Un voto recomendado, tres estrellas. Acepta si el candidato está en un parque o lugar de reuniones de la comunidad. Encaja bajo los criterios de los espacios públicos que fomentan el andar y el hacer ejercicio. Si hay varios equipos de ejercicio, acepta una representación, una presentación para todo el grupo y no por cada pieza individual. Esto significa que no podemos hacer la trampa de que antes se hacía. Tenemos las barras, se declara las barras, se declara la banca de ejercicio, se declara la banca de ejercicio. No, tiene que ser la foto lupal de los equipos de ejercicio. Continuamos con los cuerpos de bomberos. Se rechaza, a menos que el candidato sea un monumento conmemorativo o un museo que no extruya la trayectoria de vehículos de emergencia. Acepta candidatos en zonas de baja densidad si no extruya la trayectoria de vehículos de emergencia. Acá lo que es cuerpo de bomberos es lo que se ha tocado varias veces. Los que son instalaciones militares, marina, la FAP, todo lo que tenga que ver con situaciones de emergencia que de verdad se va a necesitar en algún momento. Lo que se recomienda es que no se soliciten ni tampoco se acepten porque en el caso de una emergencia puede que se obstruya lo que es el pasaje de los vehículos. Pero como bien dicen, hay que aceptarlos en candidatos de zonas de baja densidad. Significa que muy raras veces van a utilizar estos servicios de emergencia que... Bueno, no sé, pero seguramente existirá en ciudades que no llegan a nadie villama. Perdón. Bien, torres de vigilancia contra incendios. Aceptar. Acepta si está abierto al público. Encaja bajo criterio de aventuras turísticas. Rechaza torres de vigilancia que se utilicen como residencias privadas. Continuamos con fuentes, uno de los portales más vistos y más solicitados o propuestos. Se aceptan, sí o sí. Acepta si tiene acceso peatonal, es decir, que los agentes puedan caminar hacia ella. Rechaza los chorros en el centro del lago sin acceso. Miradores. Se aceptan. Acepta si el candidato está en un parque o un lugar de reunión de la comunidad o si encaja bajo criterio de espacios públicos que fomenten el andar y el ejercicio. Los campos de golf. Se rechazan. Rechaza marcadores de agujeros o otros lugares en el campo. Acepta si se encuentra en áreas donde los agentes pueden sentarse y socializar como cafeterías y áreas del club. Lápidas. Se rechazan. Rechazan a menos que la lápida pertenezca a una persona famosa, histórica o un miembro notable de la comunidad local y tenga más de 50 años. Y las normas comunitarias para el uso del cementerio estén abiertas a visitas históricas u otros usos. Áreas de descanso en la autopista. Se rechazan. Rechazan a menos que la parada de descanso tenga alguna importancia tal y como ser un lugar turístico. Un lugar turístico. Acepta en zonas de baja densidad si tiene carácter o comodidades. Creo que sí cumple la función de turístico y es muy incómodo, ¿no? Está medio rara la traducción. Candidato. Casa histórica. Se rechazan. Rechazan a menos que la casa no sea una residencia privada y esté abierta al público. Esto creo que se da más en Estados Unidos. Las casas históricas se pueden hacer como que visitas. Así que... Chal Sanders, no sabía eso. Hospitales. Se rechazan. Rechaza si el candidato está dentro o dentro del edificio del hospital o está en cualquier lugar donde podría obstruir los servicios de emergencia el acceso al edificio. Acepta candidatos en jardines de hospital si no están en el camino de vehículos de emergencia. Por lo tanto, el portal que yo solicité de esas estructuras puede ser aceptado, pero... No te digo yo que no me di cuenta de la cercanía de los otros portales, así que es fácil rechazar. Hotel y posada. Se rechazan. Rechaza a menos que el hotel o posada sea un sitio histórico, tenga una historia interesante o sea un negocio local único. Arte corporativo en masa. Rechaza. A menos que el candidato tenga alguna importancia como ser el primero o tener una historia interesante detrás de él. Banco conmemorativo. Se rechazan. A menos que sea para un miembro notable de la comunidad o un... O un... Que no puedo... Se me traba la lengua. Banco conmemorativo. Rechazar. A menos que sea para un miembro notable de la comunidad o en una zona de baja densidad. Placa conmemorativa dedicatoria. Rechazar. Rechaza a menos que sea por un miembro notable de la comunidad. O sea, cuando vayas a declarar tu placa, asegúrate que no sea por mejoramiento de pistas. Vale. Marcador de encima en la montaña. Se aceptan. Acepta diarios, estructuras o letreros permanentes conectados. Zonas de juegos. Acepta si el candidato está en un parque o un lugar de reunión de la comunidad. O si encaja bajo criterios de espacios públicos que fomenten el andar y el ejercicio. Oficina de correos. Acepta. Porque conecta y una personas en todo el mundo. Ruinas. Aceptar. Encaja bajo los criterios de los puntos turísticos que muestran sabor y cultura locales. Y que hacen que tu ciudad o barrio sea único. Siempre que el sitio sea abierto y accesible al público. O se pueda acceder a este desde una acera abierta o área de visualización. Los lugares de estacionamiento que son los CRP de Mobile Park. Se rechazan. A menos que sea histórico, un lugar de reunión de la comunidad. O tiene una historia interesante o es un negocio local único. Lo cual se hará muy difícil. Así que playas de estacionamiento no van. Marcadores de encuesta. Se aceptan. Acepta si está en un sendero o ayuda a explorar la ubicación. Encaja bajo el litero en las atracciones turísticas alejadas. Siguiente. Marcador de ruta. Se aceptan. Encaja bajo el litero de aventuras turísticas. Y anima a caminar y hacer ejercicio. Torre de agua. Acepta. Acepta si es accesible sin entrar en una red desengida. Está decorada de forma única. O si no es un monumento notable. Bueno y eso fue todo por esta ocasión. Y recuerda. Para declarar un portal tienes que llegar al DIMEL 10. Y para poder evaluar en OPR. Tienes que llegar al nivel 12. Y pasar el examen que te van a tomar. Así que espero que este video les haya ayudado. Aquí podrán ver un video que haya subido últimamente. Y acá estará el botón para que se suscriban. Y no olviden explorar su ciudad. Destruyan, construyan. Pero sobre todo diviértanse. Así que a hackear agentes. Chao.